Esta noche, ¿ok? 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 Para sus historias de Facebook, quien viene a Oaxaca y no hace palmas con la maripa del estado, es como si no hubiera venido a Oaxaca. Así que regáleme unas palmas arriba a todos los de allá atrás, los de este lado, todos, que se vean que tú es una fiesta. ¡Qué bonito! Ya me voy, ya me llamo. Con mi guitarra me voy cantando Ahí dejo mi chilena a la morena que soy amando Ya me voy, ya me despido Con mi guitarra me voy cantando Ahí dejo mi chilena a la morena que soy amando Me gustan dos mujeres, por eso que lo sepan Yo seguiré cantando, viva la cosa, porque no te va Me gustan dos mujeres, y por eso que lo sepan Yo seguiré cantando, viva la cosa, porque no te va Me gustan dos mujeres, y por eso que lo sepan Gracias por ver el video.